Hola, 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 mi gente linda, bella y hermosa de Instagram. ¿Cómo están? Ahí es, muchísimos corazones. Hola, hola. Bueno, quiero enseñarles mi nuevo conjunto. A ver si aquí... Transmitir... Vale, no, esto no. Preguntas... Arroba... Mierda, esto no funciona. Funciona bien. Vale. Bueno, este traje es de mi sponsor, Nando Collection. Quería mostrarlo por aquí. Miquini Super Guay. Para... Shows. A ver, ¿de dónde me están escribiendo? Au... Un besito a Panamá, a El Coco, J.D.M. Costa Rica, José, Madrid. Besito, José. Me amas. Hola, la manito. Ecuador rompe... Blog 93. ¿Qué usuarios? ¿Qué usuarios? Sin ropa en Twitter, cariño. A falta de tu ignorancia, en Instagram no se permiten desnudos. Ona Alejandro. Saludos a Colombia, Oliver. Oliveros. 94. Nelson, yo también te amo. Pues mañana voy a realizar un video muy interesante sobre cosas de mí, de mi vida, de cosas que me gustan, que no me gustan, que hago, que no hago. Entonces voy a dejar una foto ahora en mis publicaciones donde dejaré un mensaje que pueden preguntarme lo que quieren saber. Y yo las 50, 50 preguntas que más me gusten y más interesantes sean, las voy a publicar en el video. Contestándolas con su nombre de usuario. Este, así que si quieres preguntarme alguna cosita, pues esta es tu oportunidad que hay en el post. Voy a colocarlo. Para que me pongas tu preguntita. A ver, más besitos. La es cero, más que, cero. Face natural. A ver, estas pestañas, bueno, estas pestañas no son naturales, pero... Son bellas, ¿verdad? Mis labios... Súper carnosos. Saludos para Wasterfire, en Coruña. Abre la parte de abajo, no seas mala, José. No seas ignorante, en Instagram no se puede poner desnudo. Papá, ¿usted quiere ver algo? Sin nada, pues vaya al Twitter, cariño. No pasé pena. Sí, a lo descansa. Mis pies... Ay, no se puede. Hola, hermosura. Saludos a México, Jared. Bueno, para las personas que se están conectando ahora, acabo de decir que voy a subir un post en mi Instagram, ¿vale? Donde pueden hacerme la pregunta que ustedes quieran. Las 50 mejores preguntas las escogeré y las responderé en un video. Así que, claro, Rubén, Rubén Treviso, muy bien, tú sabes que aquí no se enseña nada en Instagram. Instagram es una comunidad muy grande, no solamente somos adultos lo que utilizamos en Instagram. La mayoría de adolescentes o niños usan Instagram para buscar otro tipo de información o ocio y se encuentran con mucho, bueno, sabes, de este material y por eso Instagram tiene esta política de que no permite ningún desnudo. Si usted quiere ver un desnudo, usted se va a la cuenta de Twitter, que Twitter es libre de estas restricciones y usted puede ver lo que quiera, cariño. Saludos desde Cancún, Alberto Bóquez. Un besito, Zurita. No, yo, ah, vívame. Entendí, vivía, no. Viva Venezuela, venga. Un besito, Rafael, B, B, C. Un besito para Argentina. A Nicaragua, Mario. Bueno, acabo de subir un video super guay en el Twitter, celebrando mis más de 100K que somos en el Twitter. Y lo hice bailando al ritmo de la batidora. Así que vayas allá al Twitter. El Twitter es este, lo voy a escribir aquí. Arroba Venus Afrodita HD. Ahí lo suelto. Ahí es mi Instagram. Ah, mira, pero aquí tienen unas preguntas. Ay, a ver, mierda, este sumiso me han mandado como 40.000 mensajes. ¿Cuándo voy a hacer directos en Twitter? No puedo hacer directos en Twitter. ¿Por qué? Porque yo hice, antes de hacer actriz porno, hace como tres años, un directo por Periscopia. Estaba solamente bailando. Y me lo han cerrado. O sea, no entiendo por qué no puedo. Pero me lo han cerrado y no puedo hacer más nunca en mi vida. Pero voy a hacer unos directos por una página muy interesante que le va a gustar. Seguimos con la siguiente. Siguiente pregunta. De Agus. Claro que me encantaría participar por un video para Braiser. Pero en España creo que hay un solo productor y ha trabajado con muy pocas chicas. Y para entrar a Londres, los venezolanos es muy complicado con la visa. Pero seguramente pronto trabajaré con ellas. A ver. A ver. No sé si me teñiría el color, el cabello de color violeta. Este color. Me gusta el color que tengo ahora. Y el cabello rizado es súper, 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 súper delicado. Entonces este color más bien me lo está curando. Porque tener tonos así muy fuertes de cabello como rubio o como violeta, como rosa. Tiene que hacer decoloración. Y eso jode demasiado el cabello. Muchísimo. A ver. ¿Qué edad tengo? Tengo 26 años. 26. No sé por qué. En muchas páginas dicen que tengo 29. O sea, me han puesto 3 años de más. Venga, se me ve que como lo he hinchado. Bueno. 26, papá. 26. Siguiente pregunta. ¿Sumisa o dominante? Puedo ser las dos. Cuando quiero y depende. Si es un tío en el cual le gusta que lo dominen, pues lo puedo dominar. Y si es al contrario, pues me gusta más que me... Me den caña. Vale. ¿Qué dice? ¿Cuántos? Te felicito. Muy bella. Saludos. Chiqui, 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 chiqui. Su, 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 su. Guau. Ay, yo. No, todavía no. Teníamos pautado una fecha, pero hubo inconvenientes por su parte y por mi parte. Así que todavía no se ha podido realizar este video. Seguramente pronto ya tengamos un encuentro. A ver. De gustar, gustar. De bolas que me gusta mi país. Amo mi país. Me encanta. Con mi país, el clima, sobre todo el clima, es el mejor. Las mejores playas. Las mejores playas. Los mejores paisajes. Pero ahorita, para nadie, es un secreto que la situación, tanto económica, como de salud, como de vida, es muy heavy. Y allá no se puede vivir. No te puedes mantener. Y realmente España me ha brindado otro suministro que Venezuela en este momento no tiene. Así que me gusta mucho vivir en España, pero extraño, extraño mucho, mucho, mucho Venezuela. A ver. A ver. Pues creo que en algunos años ya seguramente dejaré de hacerlo porque tengo otras metas y otros objetivos que quiero realizar. Y de esto amerita tiempo. Entonces creo que no tendré tiempo para realizar más peli y dedicarme en lo otro que quiero. Hoy, ¿por qué se cambió esto? Ay, no puedo. Ahora. Mierda. Quería. Quería tener otro hijo. Como... Ay, porque mi hija no fuera hija única. Pero gracias a Dios y a la vida, ella va a tener otro hermano, no por mi parte, sino por parte de su padre. Entonces ya estoy en paz con que mi hija tendrá un hermano. Y también porque tengo otros proyectos a futuro, el cual, si los quiero realizar, en amerita de mucho, mucho, mucho tiempo. Y tener un hijo es como comenzar de nuevo. Y ya mi hija está bastante grande y comprende todo. Y cuando quiera hacer estos proyectos, mi hija estará aún más grande, que no necesitará tanto tiempo como el que necesita en este momento. Voy a empezar. Vives... Lo vivo. Lo vivo. Algunas veces lo vivo muchísimo. Algunas... Me encanta. Lo que me agobia es cuando se hacen muy largos. Me agobia mucho, 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 mucho. Se me baja el calentón. Quiero... Pim, pam. En el momento... Choco, 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 choco. Darlo todo y... Cada uno para su casa. Curiosidad. No. Me acuerdo que desde muy joven veía, me gustaba, con unas amigas. Me gustaba mucho. Y yo decía, verga, me gustaría ser actriz. Cuando descubrí que las actrices eran... Guau. Actrices. Gracias a una amiga, que ahora es mi amiga, que la quiero mucho, que para mí fue la mejor actriz. Así que yo descubrí que las actrices eran así super star, tal. Que eran actrices. Que es Julia de Lucía, que si me estás viendo, te amo, mi amor, te extraño. Por ella fue que descubrí que esto, las actrices eran actrices. Y me moló más la idea. Y yo dije que si algún día lo hacía, tendría que ser con un buen actor y con una buena productora. Porque me habían ofrecido hace mucho tiempo en Venezuela. Y lo hice, lo hice con Nacho Vidal. Y fue para Evil Angels mis primeras grabaciones. Así que mejor, imposible. A ver. Vamos a terminar esta ronda. ¿Qué diferencia? Mucha, mucha diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas con tu pareja, es un momento pasional. Es un momento excitante que se está produciendo por X causa. O porque tienes ganas de tirar, como decimos nosotros. En cambio, en el trabajo, ya se sabe paso por paso qué es lo que va a hacer. Qué es lo que se va a hacer con un drama, con un guión, con lo que sea. Este, mira, blowjob, pim, pam, tantas posturas. Entonces, pausa, pim, pam, aquí, pim, pam. O sea, no tienen nada que ver. Hay algunas productoras que trabajan un poco más amateur. Que digan, bueno, aquí es libre, pim, pam. Entonces, ya ahí tú lo gozas. Pero, de la vida privada al trabajo. Muy, 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 muy diferente. Aunque yo intento, porque a mí me gusta tener sexo. Yo intento de disfrutar lo más que puedas. Porque nada más está allí. Y bueno, yo estoy con los ojos volteados. Pero no es igual. No es igual. Nunca, nunca será. Operaciones. No soy natural. Tengo las chichis operadas. Tengo como cinco años. Cinco, seis años operadas. Quería operarme la nariz. Pero me da miedo. Y me hice también. Esto que ven aquí, que se llama microblading. Que parece que tuviera pelo. Pero no, son pelitos tatuados. Te cortan con una hojilla y te van poniendo la tinta. Y bueno, me pongo estas pestañonas. Que ven aquí. Y me tiño el cabello. Esas son las modificaciones corporales que yo tengo. Y un poquito al gimnasio. Y intentando no tragar tanto. Pero puedo decir, soy 90% natural. A ver. A ver. Mierda. El Twitter. El Twitter es. Arroba Venus Afrodita HD. Venus Afrodita HD. Ese es el Twitter. Ese es el estilo de vida que eres. Una de las principales. Vamos a decir. Causas. Para enumerar de lo que más me gusta de este trabajo. Es que. De niña. Yo siempre soñé con bailar. Con tomarme fotos. Con ser modelo. Y esto es lo más cerca de lo que soñé cuando pequeña. Aparte. La remuneración. En comparación con un trabajo normal. Es muy diferente. En lo cual yo puedo cubrir mis gastos y los de mi familia. Y aparte ahorrar. Si me lo curro bien. Pero eso es una de las cosas también muy importante. Porque me gusta este trabajo. Y. Algunas veces. Pues. Disfruto con chicos del porno. Que me gustan mucho. 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 Entonces. Un orgasmo allí. Trabajando. Qué rico. Bueno. Ya acabo esta serie de preguntas. Voy a colocar el post. Y a ti. Que no te contesté la pregunta. Si quieres. Preguntarme algo. Haré un siguiente vídeo. Pero un vídeo. No en directo. Un vídeo que colgaré. Ya les diré en dónde. Y. Responderé las 50 mejores preguntas. Pregúntame algo. Que quieras saber. De mí. No sé. Qué comida me gusta. Qué color me gusta. Qué hago mi tiempo libre. Qué hago con mi hija. Qué hago mi trabajo. No sé. Lo que tú quieras mi amor. Así que. Gracias por verme. Les mando muchos besos. Mira por aquí se me va un poquito. Les mando muchos besos. Abrazos. Bendiciones. Los llevo todos aquí. En mi corazón. Y ve al Twitter. Que está el vídeo. De la batidora. Déburo. El vídeo. Gracias.